¿Estamos? Bueno, Ale, se quedan con las manos vacías en un partido muy peleado donde hicieron durante mucho tiempo el desgaste. Sí, sí, la verdad que nos sorprendió el gol en los primeros minutos. Creo que después tuvimos la pelota casi todo el partido. Tuvimos muchas ocasiones de gol y por cosas del fútbol no entraron. ¿En lo personal fue uno de los mejores partidos tuyos en este torneo? Sí, sí, creo que hoy fue un gran día para mí. Pero contento en lo personal, pero también triste por ahí por el colectivo porque no se rescató un punto, por lo menos, para mantener el liderazgo y el invicto que teníamos. ¿Duro jugar con los marciadinos? Sí, sí, creo que es bastante duro. Un equipo aguerrido, que está bien físicamente, que cuando consiguieron el gol después se ablocaron bien atrás y nos costó mucho entrarle. Bien, pierden el invicto. Imagino que eso da bronca, pero bueno, quedan vivos de cara a los play-offs. Sí, nosotros sabíamos que creo que algún día esto iba a pasar. Así que bueno, contento, no contento, pero por ahí ya que ha pasado, bueno, nos quedamos ahora un poco más tranquilos a seguir trabajando la semana. Creo que tenemos 15 días para el próximo encuentro y bueno, vamos a trabajar duro para llegar bien a ese encuentro. El objetivo principal, que era la clasificación, se logró. ¿Ahora para qué están? Sí, como dijiste vos, el primer objetivo era la clasificación. Ahora a esperar lo que viene y bueno, vamos a tratar de dar lucha en todos los frentes. Creo que tanto como en el torneo del interior, como en los torneos locales. Y priorizar también el torneo acá, el de la liga, que tenemos que sumar para salir un poco de la zona de descenso. ¿Preferís algún equipo de la liga de Río Cuarto, que por ahí no hay que viajar, o alguien de afuera? No, creo que eso va a ser relativo, depende de lo que nos toque. Creo que estamos para cualquier equipo enfrentar a cualquier equipo. Creo que hoy dejamos una buena imagen a pesar de que perdimos. Y bueno, vamos a esperar lo que venga. Muchas gracias. Gracias a ustedes.